Bienvenidos, genios de la edición, al curso de edición en Kinemaster. En este capítulo aprenderá los tipos de capas en Kinemaster, todo sobre las opciones de audio en este editor, y por último, su línea de tiempo. Y tenemos después de ello nuestra línea de tiempo, que es esta de acá. Nuestra línea de tiempo básicamente se compone de esa línea hacia abajo y el circulito que nos indica en el segundo que nos encontramos de nuestro video. Hago una pequeña pausa para decirte que este es el capítulo número 2, así que disfrútalo. Y si quieres ver el capítulo 1, para entender este curso, míralo aquí arriba. Y para navegar sobre ella simplemente vamos deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha. O podemos ir tocando clip en clip para ir viajando en nuestra línea de tiempo. Asimismo, contamos con este botón de acá, que nos permite navegar por nuestra línea de tiempo. Este botón llamado mover al final, nos manda al final de nuestro video. Este botón de acá, mover al principio, nos mueve al inicio de nuestro video. Debemos mantenerlo presionado para que se inactiven estas tres opciones. Y si yo le doy en mover al punto anterior, nos mandará al clip que está antes de donde estamos posicionados. Una vez añadimos nuestros medios, verán que se nos han activado tres opciones. Micrófono, audio y capa. El micrófono básicamente nos permite grabar aquí un audio que nosotros queramos añadir en nuestro proyecto de KineMaster. Esto sin utilizar una aplicación exterior a KineMaster. Simplemente desde la app de KineMaster. Esto se los recomiendo usarlo siempre y cuando tengan un buen micrófono en su dispositivo. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y quieran ahorrarse tiempo en la edición de videos. Porque esto de salirse de la aplicación de KineMaster, grabarlo en otra app, hacerlo unas cuantas modificaciones al audio, exportarlo para añadirlo a KineMaster, toma tiempo. Así que esto, básicamente lo que hace es reducirnos tiempo de edición. Y ya lo podemos seleccionar y escuchar. Básicamente lo que hace es reducirnos tiempo de edición. ¡Qué agradable sujeto! Luego tenemos audio, que en sí, en lo que consiste es que tendrá toda la música que nosotros tengamos descargada en nuestro dispositivo, tendremos nuestra música acá. Asimismo, podemos apreciar que está dividido en dos paneles. La música que contiene en esa carpeta y las carpetas que nosotros tenemos en nuestro dispositivo. Podemos ir viajando a través de ello e ir encontrando nuestra música. Podemos observar que está ordenado alfabéticamente. Por lo que si queremos encontrar una canción que está con la letra C, por ejemplo, yo me voy. La voy buscando y me vengo aquí donde está la letra C. O lo que nos ahorra tiempo de una mejor forma es simplemente mantener presionado en este panelito de acá. Y vamos arrastrando hasta la letra donde queremos. Para añadir nuestra música simplemente es darle clic en este símbolo de más. Y se añade. Y si la queremos escuchar antes de agregarla, simplemente tocamos sobre ella. Y para pararla simplemente le damos en ese botón de ahí. Asimismo, contamos en esta zona de acá con nuestras grabaciones que hicimos en Kinemaster. Con la opción que les expliqué anteriormente. Y con efectos de sonido de la tienda de Kinemaster. Que, posteriormente en uno de los capítulos de este curso, explicaremos más a fondo y a detalle. ¡Con permiso! Y ahora pasamos a la última opción que son las capas. Para empezar, tenemos acá a los medios. Que ya los conocemos. Yo te conozco. Podemos agregar un video y moverlo hacia un lugar diferente. Reducir su tamaño y moverlo en una dirección de nuestro video. O podemos agregar fotos. Lo podemos apreciar acá. Añadimos la foto. Y con estos botones de acá podemos controlar el tiempo de nuestras capas. Si lo tenemos largo acá y lo queremos reducir hacia la izquierda. Simplemente lo reducimos hacia la izquierda. Con esa forma. Ampliar. Lo ampliamos de estas formas. Hago un pequeño inciso acá. Y es que Kinemaster cuenta aquí en medios con fondos. Que son fondos predeterminados que nos brinda el editor. Esto se lo recomiendo normalmente para añadir títulos. Puesto que pueden modificar el color de este fondo a uno de su agrado. Ahora bien. Vamos a explicar la parte de efectos. Los efectos básicamente son modificaciones que nos brinda Kinemaster. Los cuales podemos aplicarle a nuestro proyecto. A nuestro video o a nuestras capas. Y los efectos los podemos conseguir en la tienda de Kinemaster. Que más adelante lo veremos a fondo. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Cada efecto tiene una función diferente. Por ejemplo. Tengo un efecto básico llamado desenfoque gaussiano. Que en general. Lo que hace es difuminar. Lo que se ve en nuestro video. Y asimismo. Cada efecto trae ajustes. En el caso desenfoque gaussiano. Este tiene una fuerza de difuminación. Y aquí podemos manejarla. Asimismo. Tenemos por acá el efecto fallo cromático. Que yo lo añado. Y podemos apreciar. Como modifica la imagen de mi video. Cumpliendo con esa función. Al momento de descargar un efecto desde la tienda de Kinemaster. Nos dice que es lo que hace. Eleva tu video de la pantalla. Y prepáralo para tatuar. Perfectamente claro y entendido. Tú le das clic acá. Y te lo muestra. Que hace ese efecto. Digamos que yo añadí un efecto acá. Pero lo quiero cambiar. Ya no me agrada ese. ¡No! Vengo yo y le doy clic nuevamente. Acá. En efecto. Y me voy a este apartado de efectos. Y veo por cual otro lo puedo cambiar. Y digo. Hmm. ¿Qué tal un borde de neón? Añado este de acá. Y podemos apreciar. Que está ahí mi borde de neón. Y trae sus ajustes. Con los cuales yo puedo jugar. Asimismo. Estos. Al momento de agregarlos. Nos permiten acoplarlos. Y girarlos en la pantalla. ¿Cómo? ¿O a qué me refiero? Es esto básicamente. Añado acá mis luces resplandecientes. Y yo puedo determinar. Con este de acá. A dónde se puede estar ese efecto. ¿Ok? Si solo una línea aquí en medio. Si a todo el video. O una pequeña porción. Y girarlo. De esta forma. A otros lugares. De mi video. Probablemente. Llega a crear un curso de KineMaster. En donde hablemos. Más a fondo. Y más a detalle. Nuevamente. Acerca. De todos los efectos. Que tiene KineMaster. Así que. Déjame un like. Y un comentario. Diciéndome. David Zungo. Yo sí quiero ese curso. Y ahora vamos a hablar. Acerca de. Cubierta. ¿Qué es cubierta? Básicamente son. Efectos de video. O imágenes. O stickers. Que nos brinda KineMaster. Desde su tienda. Que nosotros. Podemos agregar. Y estos. Mejora mi video. Lo hace más llamativo. Eso es lo que hace cubierta. Hace más llamativos. Nuestros videos. Desde la tienda de KineMaster. Ustedes los descargan. Esto. De la cubierta. Lo veremos más a fondo. En el capítulo. De la tienda de KineMaster. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!